¡Doki descubre! ¡Ah, qué hermoso día! Me vestiré rápido y saldré a jugar. Pero Doki, antes deberías desayunar. Es muy importante para comenzar el día con mucha energía. ¿Y puedo desayunar caramelos? Déjalos para otro momento. Para el desayuno puedes mejor comer pan y untarlo con queso, mermelada o manteca. ¡Mmm, me encanta el queso! O puedes elegir comer cereales y mezclarlos con yogurt. ¡De fresa, de fresa! Y para beber puedes tomar un buen vaso de leche o un riquísimo jugo de frutas. ¡Mmm, quisiera comerme todo a la vez! Tranquilo, Doki. Es mejor comer en forma moderada y es recomendable variar las comidas día a día. ¡Ahora sí! Comiendo un buen desayuno puedo hacer las cosas que más me gustan con mucha energía. ¡Mmm, quisiera comerme todo a la vez! ¡Mmm, quisiera comerme todo a la vez! ¡Mmm, quisiera comerme todo a la vez!